Amigos, estoy aquí en Barranco con Abriel y juntos vamos a explorar la zona. También vamos a ir a comer en uno de los restaurantes más populares, donde la comida es demasiado exquisita. Mira, así se vería todo si no estuviera cubierto por neblina. Chicos, imagínense cuánto costará vivir ahí. Me imagino que entre 3 mil, 4 mil soles mensual. Por lo menos, por lo menos. Ahora vamos de camino al Puente de los Suspiros. Crucemos el puente, chicos, juntos. Sí pudimos aguantar la respiración. Abriel, ¿sí aguantaste? Sí. Al cruzar el puente, muchas personas graban el nombre de su pareja en estos candados. La tradición del Puente de los Suspiros es la siguiente. Tienes que pasarlo, aguantar la respiración y pedir dos deseos. Luego compras un candadito y lo pones aquí. Bonita la tradición, ¿no? Yo que he vivido en Suecia toda mi vida, puedo decir que se parece bastante. Se parece a Europa. A partir del año 1874, muchos de los extranjeros que se vinieron a vivir a la zona, emularon los estilos europeos y construyeron grandes ranchos y casonas. ¿Sabes qué me recuerdan esas escaleras? No sé si has visto la película del Joker, del Guasón. Cuando sube las escaleras bailando. Jajaja. Él quiere ir al mirador primero. Vamos a comer. Cuando bajas al mirador, te encuentras con esta sensacional vista al mar. Bueno chicos, llegó la hora de comer. Estamos muy hambrientos. ¿Bromeas? Es un papucho. En la vida es muy importante que de vez en cuando salgas y te diviertas con tus amigos. Ordenamos lasaña y mi amigo Abdel nunca en la vida ha comido esto. Vamos a probar qué tal es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace tres años que no como lasaña. Llegó la hora. Le gustó, le gustó la lasaña. ¿A quién no? A mí me encanta. No sé ustedes de tipo. Se escriban si les gusta. Está riquísimo. Si quieren comer una muy buena lasaña, tienen que venir aquí a Rústica. ¿Qué pasó? Ahora para ustedes que no conocen y no saben lo que es la lasaña. La lasaña es una combinación de mozzarella, pasta, queso, carne molida. Uf, tiene que probarlo chicos. Ahora nos vamos a Magdalena porque nos han invitado a un cumpleaños. Quiero ver. ¿Cuántos añitos? 15. 15. Estas fiestas son lo máximo. Te amo hija, soy tu madre. El ambiente es pura risa y diversión. Quiero que en este día, Cristina, que este es una muestra de que te amamos. Me refiero a todos. Te queremos. Y que puedas tú también trabajar y cumplir tus sueños. Feliz cumpleaños. Pasar momentos así vale más que todo el oro en el mundo. Se nos cumpla feliz, se nos cumpla feliz. Se han nacido dos veces doblemente feliz. Se nos cumpla feliz, se nos cumpla feliz. Se han nacido dos veces doblemente feliz. En el próximo video nos vamos a la guacachina. Suscríbete para que no te pierdas aventuras como estas.